El Rincón de Hemingway patrocina este programa. La cuadrilla de cargadores del Santísimo Cristo del Perdón ha puesto en marcha, junto a la plataforma Uniforme Solidario de Cádiz, una nueva campaña de recogida de uniformes escolares usados de todos los colegios de Cádiz para su posterior distribución entre familias sin recursos económicos. Esta hermosa iniciativa ha comenzado a funcionar hace unas semanas y permanecerá en activo hasta finales de agosto, pretendiéndose con ella que todos los niños de familia sin recursos tengan la posibilidad de tener un uniforme como el resto de sus compañeros y compañeras de clase. Las donaciones del material pueden hacerse efectivas en el local de la Asociación de Cargadores del Perdón, situada en la calle Torre, esquina con encarnación, todos los viernes de agosto de 9 a 10 y media de la noche. Será a finales de agosto cuando se anuncie la cantidad recogida y se haga efectiva la entrega a las familias. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores celebrará el próximo 18 de agosto en el Baluarte de la Candelaria una noche carnavalesca para sufragar los gastos de la restauración de las manos del Señor. Las entradas tienen un coste de 6 euros. Se pueden solicitar en la Secretaría de la Hermandad y en la Peña del Nazareno. El grupo de devotos de nuestro Padre Jesús cautivo de la capital va a llevar a cabo durante la jornada de mañana sábado y en su sede de la parroquia de San José, el segundo retiro convivencia en el que abordarán temas relacionados con la juventud y su participación en la Iglesia de hoy. La jornada arrancará a las 10 y media de la mañana con un desayuno al que seguirá el rezo del audes. La primera de la exponencia se impartirá a las 11 y media de la mañana teniendo por título la Misericordia, tras la que se rezará el Ángelus iniciándose el trabajo en grupos hasta la hora del almuerzo. Tras un breve descanso continuará la actividad a las 4 y media de la tarde con la ponencia Los grupos de jóvenes ayer y hoy, interviniendo entre otros José Manuel Silva, hermano mayor de la gremial Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas. Ya a las 6 y media de la tarde se llevará a cabo una mesa redonda bajo el lema cómo constituir nuevas hermandades, presente y futuro de las mismas, interviniendo los hermanos mayores de las cofradías del Despojado de Cádiz y del Soberano Poder de Jerez, así como el presidente de la agrupación parroquial de Jesús del Amor de Chiclana de la Frontera. A las 8 de la tarde se celebrará Santa Misa en San José y a las 9 y media dará comienzo una convivencia entre todos los asistentes. Finalmente, la localidad de Vejer de la Frontera se encuentra ya inmersa en los preparativos de la llegada de su patrona, la Santísima Virgen de la Oliva Coronada, devota imagen que permanecerá en Vejer hasta finales de agosto cuando retorne nuevamente a su santuario. Los actos se iniciaban en la noche de ayer jueves con la presentación del cartel de las fiestas que estuvo a cargo del cofrade José Galindo Berenes, acto que se llevaba a cabo en la parroquia del Divino Salvador. Es este momento el pistoletazo de salida de un mes de agosto netamente festivo y mariano en torno a Nuestra Señora. Por eso, se engalanan las calles y se colocan colgaduras para recibirla después de un año de espera. Será en la jornada del próximo lunes cuando la señora se encuentre con sus hijos después de la misa que oficiará en su santuario el padre Antonio Casado. La salida de la ermita se llevará a cabo a las seis de la tarde. Atravesando el campo, será recibida a las ocho y media de la tarde por las autoridades civiles y religiosas, así como por el pueblo en el barrio de San Miguel. De allí, seguirá en procesión, acompañada por los fieles hasta la parroquia del Divino Salvador, donde se espera su llegada sobre las diez y media de la noche. En el citado templo, permanecerá hasta finales de mes cuando vuelva nuevamente a su santuario. Los cultos continuarán en la jornada del 15 de agosto, festividad de la Asunción Gloriosa de Nuestra Señora a los Cielos. Los actos religiosos se iniciarán a las once de la mañana con solemne función presidida por el Vicario General de la Diócesis, padre Juan José Mateos Castro. Durante la Eucaristía, la Corporación Municipal realizará la tradicional ofrenda a su patrona y alcaldesa perpetua. La procesión de alabanza de la Santísima Virgen arrancará desde la parroquia a las ocho de la tarde, recorriendo las calles del centro de la localidad y volviendo de nuevo a la parroquia al filo de la medianoche. A vueltas de publicidad continuamos en una pasión el programa Cofrade de 8 Cádiz Televisión y vamos a dar un giro, si hablábamos en la primera parte de la juventud Cofrade, nos vamos a centrar ahora en una hermandad que ha sido noticia positiva y negativamente, por supuesto también, desgraciadamente, como es la hermandad de la aspiración. Esta noche nos acompaña el nuevo hermano mayor que es Manuel Fernández Vargas. Muy buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de nuestro programa. Encantado de estar. Y está también con nosotros otro buen amigo de la Cofradía de la aspiración, como es Paco Melero, actualmente vicehermano mayor, además de muchas cosas más y un gran defensor de la Cofradía de la aspiración y la Virgen de la Victoria. Buenas noches, Paco. Buenas noches, José Luis. Hoy quería yo que vinieseis no solamente para hablar del cambio que se ha producido en la Junta de Gobierno hace muy poquito tiempo, sino también porque mañana se inician los actos y cultos en honor a la Virgen de la Victoria, porque hay quien puede pensar que el mes de julio y agosto es un mes que es poco cofrade, pero sin embargo las hermandades siguen trabajando con mucha intensidad. ¿No es así, Manolo? Desde luego, tenemos un mes intenso de trabajo. Con la hermandad. Con la hermandad. Nos esperan diez días de movimiento. Y de celebración en torno a la Virgen. Y de celebración en torno a la señora. Que todo sea por honor y gloria de ella. Por desde luego. Manolo, te has visto metido prácticamente, aunque hablemos ahora posteriormente de esos cultos a la Virgen, que también participará nuestro buen amigo Paco Melero, pero te has visto de momento inmerso en esta nebulosa del cambio de hermano mayor, ¿no? Con la marcha de Vicente y de varios miembros de la Junta de Gobierno, pero habéis tenido la valentía, ¿no? Por decirlo, el arrojo de decir, bueno, esto no puede hundirse. Esto tiene que continuar, que son muchos años de hermandad y el Cristo de la Aspiración y la Virgen de la Victoria no se pueden quedar desatendidos por parte de sus cofrades, ¿no? ¿Cómo te has visto metido en esta película de momento? Pues sí, la verdad es que esto ha venido de repente y lo estáis afrontando con valentía. Y lo estamos afrontando porque es que no hay otra. Desde luego. A ti te digo lo mismo también porque prácticamente te has visto, tú estabas con tu asociación de cargadores Virgen de la Victoria, ¿no? Sí, sí. Es así, colaborando con la hermandad en todo lo que se te venía pidiendo y además llevando tu asociación con tus asociados y todo lo demás, ¿no? Bueno, yo pertenecía a la Junta de Gobierno, yo era vocal de la Junta de Gobierno, yo llevo ya muchísimos años... Digamos que has pasado de vocal a Vicente y Hermano Mayor por necesidades del momento. Las personas que nos quedamos, pues completamos lo que era la Junta de Mesa porque así nos requería el Consejo de Diosesano, que teníamos que completarlo con las personas que nosotros queríamos acceder, porque la hermandad tiene que seguir viva, ¿no? La hermandad está por encima de muchas de las personas y la gente que nos quedamos, el número de personas que nos quedamos, pues decidimos tirar para adelante con la hermandad y eso, que está viva, que tenemos mucho respaldo de muchos hermanos... Eso te voy a decir a parte, Manolo, y a ti también, Paco, no solo el respaldo de los hermanos, sino habéis tenido el respaldo del Consejo de Hermandades, del Diosesano y del propio párroco de la Castrense, ¿no? El Padre César Sarmiento, que me imagino que también habrá dado un empujoncito, ¿no? Principalmente el Padre César, cuando nosotros le comunicamos que estábamos dispuestos a seguir para adelante, hemos tenido el apoyo incondicional de él y él nos ha ayudado muchísimo también, tanto el Consejo de Hermandades como el Consejo de Diosesano, igualmente, ¿no? Hemos tenido el apoyo de ellos sin ningún tipo de problema. Manolo, os queda como un año todavía de permanencia en la Junta hasta que se convoquen nuevas elecciones, ¿no? Yo soy hermano por decreto desde el 1 de junio hasta el 29 de junio del próximo año. O sea, que tendréis que afrontar la Cuaresma y Semana Santa del año próximo. ¿Va a haber algunas novedades de ahí en la mente de Manolo y de su equipo de gobierno? Bueno, pues, novedades, tenemos una que es, que nos afecta bastante, que es el cierre de la parroquia. Porque ahora empiezan las obras de ese dinerillo que va a venir del gobierno. Y entonces, pues, todo es un... ¿Va a estar mucho tiempo cerrada la parroquia? Pues, no lo sabemos todavía. Sí, no lo sabemos, pero esa obra, yo creo que de año... ¿Se puede cerrar antes de que llegue la Semana Santa? Sí, sí. O sea, que podéis veros ahora mismo con otro problema añadido que puede ser tener que salir desde otro templo, ¿no? Sí, sí, eso seguro. Según cálculos, a partir del mediados de septiembre empieza la cuenta atrás. Con tres hermandades que hay dentro de ellos. Con tres hermandades, sí. Y unas obras que se pueden demorar por un año incluso, ¿no? Es que son obras de envergadura. De envergadura, sí. Yo, eh... Las dimensiones del paso de la Virgen que son difíciles para salir de... Lo tenemos muy... Muy cómplica. O sea, hay varios, muy pocos templos donde puede salir la Virgen. Bueno, hay que pensar en positivo. ¿Qué os parece si vemos primeramente a la Virgen de la Victoria? La vamos a ver en la tarde-noche del Viernes Santo para que se repongan un poquito los cuerpos. Y desde aquí hacemos también un llamamiento a todas las hermandades para que echen una mano a la cofradía de la aspiración, a los párrocos directores espirituales, porque si la castrense está cerrada, el señor de la aspiración y la Virgen de la Victoria no se pueden quedar, no se pueden quedar en casa. Y de hecho, no se van a quedar. Así que nos vamos al Viernes Santo con el paso de palio de la Virgen de la Victoria. Y de hecho, no se van a quedar. ¡Gracias! 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 En San Fernando tenemos a la Divina Pastora Coronada! ¡Vejer a la Virgen de la Oliva! O sea muchas muchas procesiones que podremos disfrutar también en ese día que decía anteriormente en el Ecuador de este mes de agosto, Cofras de Manolo. Finalmente y antes de que pongamos otras imágenes que quiero también poner de la Virgen del Rosario que nos habían pedido pues a la llegada a la a la capilla del Caminito, cada semana iremos poniendo un un poquito también de todo lo que ha ido ocurriendo en estas dos semanas en torno a la Virgen del Rosario, que por cierto, la castrense ha sido protagonista, afortunadamente, habéis disfrutado muchísimo, y yo creo que la Virgen os lo va a recompensar. Unos días inolvidables. Como hermano mayor, finalmente, Manolo, un mensaje a los cofrades de la aspiración después de este pequeño bache, que no es el único, que hay muchas hermandades que lo han tenido y que no pasa nada. Para que la cosa vaya a su ritmo. Yo tengo que decir que llevo siete años en la Junta. He sido, hasta ahora, adjunto a mayordomía. Ahora mismo me viene esto de repente, me siento abrumado con esta carga, pero tengo el apoyo de mis compañeros. Eso es fundamental, es fundamental, Manolo. Y nuestra idea es tirar para adelante, que esta cofradía tiene que seguir adelante, vivir y hacerlo lo mejor posible. Ahora... A los hermanos, a los hermanos que desfilan, que aparecen en cuaresma o en el viernes santo. ¿Santo? Solamente. A los hermanos que tienen que saber que en la iglesia están sus titulares. Yo, desde que formo parte de esta cofradía, semanalmente he visitado la iglesia y viendo a los titulares. Yo no comprendo que una persona, un hermano, aparezca solo en el día de la salida. ¿No lo entienden? Eso no puede ser. Hay que ir cambiándolo poco a poco. Hay que ir cambiando y transmitir que esto hay que llevarlo adelante. Ahora, por cierto, se incorporan cinco hermanos nuevos para completar la junta, que juran su cargo este domingo. Que el peso se equilibre un poco más en ese paso de palio, en el paso del señor. Que se reparta más la... Se reparta la carga, nunca mejor dicho. Sí, exactamente. Para completar la junta y ya esperar el próximo año que haya nueva junta y tomar esto con más brío y con más fuerza y con más... Con más ganas, con más ganas por parte de todos. Bueno, ganas tenéis. Ganas tenéis, por supuesto, claro que sí. Porque lo estamos demostrando, porque esto estamos siguiendo adelante. Yo, en mi cargo anterior, yo veía los problemas... Desde un poco desde la barrera, ¿no? Pero ahora estás en el centro del ruedo. Pero es que ahora me tengo que imbuir en todo, porque es mi... Es tu cometido ahora. Es mi cometido, mi nuevo cometido y lo voy asimilando poco a poco. Así será y saldrá perfectamente. Todo por los titulares. Por supuesto que sí. Gracias, Paco, por estar con nosotros. Gracias, Manolo, también. Gracias a todos los éxitos del mundo. Que vaya todo bien. Como decía anteriormente, nos vamos a despedir con la Virgen del Rosario, llegando a la Capilla del Caminito, donde también fue recibida, con los sones de la banda Maestro Dueñas, tocando posteriormente la marcha Virgen de las Angustias. El viernes que viene nos tomamos unas pequeñas vacaciones en la víspera de la Asunción, porque es fin de semana del Trofeo Carranza. Vamos a tener la posibilidad de poder seguirlo a través de 8 televisión, si Dios quiere. Así que nosotros nos veremos posteriormente la semana siguiente, la del día 22 aproximadamente. No sé con qué cae el viernes siguiente a la festividad de la Asunción. No obstante, ya os lo recordaré. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora prácticamente. Nos vemos el viernes siguiente a la Asunción. El día 21. El día 21, pues el 21, me dice Manolo. El viernes 21, si Dios quiere. Mientras tanto, sean muy felices. Muy buenas noches. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!